¡Eh! Le habla Papá Torex Oye, es un video de reacción Espero que le guste este video de reacción Se llama Camp Closer Eh... Le dejare el link del video original abajo y empieza Camp Closer Cuidado conmigo porque hostia que yo lo vea solo eso es Bueno, voy a tratar de narrar que es lo que esta pasando Vale, tiene un teléfono blanco Va a usar la cámara Va a tomar una foto asi estilo ¿Qué dice? ¿Dónde esta la manzana? Acá hay una tetera Bueno, no una tetera una taza con café con leche y tiene una manzana y la manzana no se ve ni siquiera en su mano ¡Ay Dios mío! Pero todo se ve normal Pero todo se ve normal ¡Hola! Yo estoy un poquito... Vale Es ella muerta Está en el iphone Está ella muerta ¡Ah! ¡Ah! ¡Puta madre! Se le llego Se le llego como un fantasma algo así con estilo paranormal Y la creo No... No... No me digas que vas a seguir ¿Quién coño sigue? Algo paranormal Hay que estar de mente para poder seguirlo No me jodas Y ahora la puerta se ve La puerta está cerrada Pero en el iphone Aparece que no está Por favor así No me jodas No me jodas No me jodas Entrando al cuarto Todo normal Por ahora Ah no... Hay algo en la puta Hay algo ahí en la cama Hay algo ahí en la cama Hay algo No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Por Dios! No, hasta aquí lo dejo Es que Dios Muy bien ¿Qué coño hace eso? Me... Yo hubiera salido corriendo de ahí Saco corriendo Yo no me quedo ahí Viendo esa vaina Bueno Ya saben No tengan ningún teléfono Por Dios Si no No se verá la manzana Mi manzana Mi manzana Bueno Adiós Desde la torre Despidiéndose Esto fue una videoración De Camp Loser Y... No tengo nada que decirles Así que... Adiós Adiós